Seguimos informando, en el norte de Guayaquil un condominio resultó parcialmente afectado por la caída de un muro de un terreno contiguo. El desplome de la estructura, amigos televidentes, respondería a los estragos provocados por las últimas lluvias en el puerto principal. El incidente se registró en un sector residencial del norte de Guayaquil, donde la inclemencia de la etapa invernal habría provocado la caída de este muro de hormigón. Nosotros estábamos ahí en la casa como siempre, 6 de la tarde, cuando se sintió así como cuando un taladro suena durísimo y explosión. Nosotros nos pegamos un susto porque con esto de los terremotos y esa vaina, chuta, pensábamos que era eso. Los inquilinos del edificio indican que aunque tiempo atrás detectaron que la pared habría sido mal construida, esta finalmente se dio tras el fuerte aguacero del lunes. A medida que fue lloviendo, el muro se venía, se venía porque la tierra estaba cediendo y lo que lo sostenía era el policarbonato. Y la pared, cuando ya empezaron a excavar más acá, ahí se agrietó toda. Varias fueron las áreas afectadas, aunque los ocupantes resaltaron que no hubo pérdidas humanas. Me asusté y obviamente la cogí primero a mi hermana porque era más pequeña y le dije que teníamos que salir y ella también está asustada, se puso a llorar. La empleada también estaba con nosotras, también se puso a llorar, entonces tengo que como cogerlas a las dos y decirles que salgan a las dos. Los condóminos esperan que organismos como el municipio de Guayaquil realicen una inspección técnica en la zona. Que el municipio nos diga cuáles son los pasos a seguir, qué se puede hacer con el señor de atrás, con el señor de al lado, porque en realidad nos preocupa. Si es que tenemos que desocupar, quién va a pagar los gastos. Informó Ítalo Ruiz.